Hola naciones, yo soy Benos Josias El día de hoy vamos a ver que hay en esta caja navideña Así que comencemos Pero primero lo que les quiero contar antes de abrir esta belleza de caja Es que no se si se estarán dando cuenta del audio que se escucha en este video Pues resulta gente que tengo un nuevo micrófono Les voy a mostrar Tengo este nuevo bebe que estarán viendo y por eso el audio se escucha un poco mejor Así como lo ven, tengo un micrófono para este video Yo creo que ustedes me digan que tal se escucha esto Es primera vez que grabo un video para YouTube con este micrófono Miren que tal se escucha Voy a hablar un poco más bajito Para la manera que ustedes me puedan escuchar mejor Yo creo, creo yo que con esto se va a escuchar mejor Aunque yo me lo acerco un poquito más Y obviamente se va a escuchar mucho mejor mi voz Con esto podemos hacer un ASMR Miren como se escucha el micrófono Yo realmente no sé como se está escuchando Díganme ustedes en los comentarios que tal, que opinan Bueno gente pues resulta que aquí las empresas grandes Bien sea empresas de alimentos, empresas de plástico Suelen regalar en estas fechas y en las fechas festivas Más que nada en navidad Suelen regalar lo que son estas cajas Es una caja bastante grande y bastante pesada Miren que es más grande que mi cara Obviamente es más grande y súper grande Estas cajas las suelen regalar a los empleados de la empresa Bien sea que tengas un mes o un poco tiempo en la empresa Simplemente te la regalan, te la obsequian Pues por aquí van a estar apareciendo en mis redes sociales Por si quieren ir a seguirme Y nada, los veo para allá Así que brinja, ¿qué contiene la bendita caja? Deja de hablar Bueno, ya les voy a mostrar Ya les voy a mostrar Se abre por acá Yo no entiendo por qué hablo tanto Y no abro nada La verdad es que me entiendo Bueno, abrimos Vamos abriendo Y yo creo que ustedes vean esto ¿Ok? El primer producto que vamos a sacar sería ¿Ok? Pan dulce O mejor conocido como panetón Yo lo conozco como panetón Aquí en Argentina se conoce como pan dulce Y marca Marolio No me están pagando para decir esto Pero... Se dice Un pan dulce Bastante bien Siguiente producto Aquí lo que tenemos es Ay, no sé qué es Tenemos lo que es el pionono Esto yo lo conozco como plancha para plancha de bizcocho Para echarle crema Para echarle crema y hacer como un pastel ¿No? Un pastelito Vean que Bastante bien Nada, ahí está Ah, mirá Viene con una sidra Sidra del valle No me están pagando para decir esto Lo digo nuevamente Nada, aquí tenemos una bella y hermosa botella De sidra Sidra de ananá Bueno, tenemos una sidra por acá Vamos bien Esto realmente viene con dos sidras No, una hasta aquí Bueno, ya una ya la había sacado La de no sacado aquí en mi casa Eh, viene con esta Son dos sidras Esta es sidra común Clásica Normal Y esta es de ananá Bueno, la ponemos por acá Siguiente producto Aquí tenemos otro producto Tenemos un budín de vainilla Budín de Marolio Tiene fruticas Bastante bien Nada para compartir en la mesa Siguiente producto Vamos a sacar por acá Ok, tenemos aquí un vino Wow Vino está con un vino Bastante pesado Un vino clásico Vino clásico Mira, y está bastante bien Porque te meten la sidra Para el que no toma vino El de la familia Y esta marca es bastante buena La verdad Yo la recomiendo Y nada También te meten lo que es el vino Bastante bien Ok, siguiente producto Y tenemos por acá Lo que es Garap Garapita Tenemos aquí La garapinada De maní Bastante bien Ya Se está acabando Ok Aquí tenemos Ya esto se pone intenso Tenemos aquí Lo que es una latita Bien Una latita chiquita Bastante bien Pero pesada y potente Una lata inca De durazno Yo conozco esto Como melocotón Son duraznos Para hacer jugo Lo que tú quieras Realmente Ok Tenemos por acá Otro budín Wow Tantos budín Wow Pan dulce Budín La pionona La plancha De torta Wow No te caigas No te caigas Otro budín De la misma marca Marolio Vainilla y chip De chocolate Y este El verde Es de vainilla Y frutas Ok Siguiente producto Ya lo último Que queda Que sería Esto Ah Bueno Aquí nos dieron Un turrón Claro Esto no podía faltar En la mesa Es obvio Bueno ahí tenemos Lo que es el El turrón Nos dieron uno grande Y uno pequeño Nada Golosina Bastante golosina Lo que veo es que es bastante dulce O sea No hay nada Salado Uy Vamos a ir por acá Para seguir sacando Que esto no se ha acabado Ah no se ha sacado Y tenemos El maravilloso Mantecol Gente La gente como muere por esto En navidad Es una locura Y yo ni siquiera Lo he probado Nada O sea Nunca lo he probado Incluso mi mamá lo probó Y dice que sabe feo Ah ya no le gustó Esto sinceramente Es Ya les voy a decir Voy a poner la información Del mantecol acá Para que Veamos todos Que es el mantecol Es como Un turrón Una galletica Bastante bien Un milagorecito Bien Nada Bueno gente Eso es todo lo que trajo acá No hay más nada Literal No hay más nada Esto es todo lo que trae La caja navideña De 2020 De una empresa grande Nada Bastante Yo veo que en la caja Hubo bastante Boudin Lo que es el pan dulce La plancha Los dulcitos Bastante bien Gente pues yo espero Que les haya gustado Este unboxing Vean que es primera vez Que yo con un unboxing Y si van a mi canal Vean que yo hago Un contenido diferente Salgo a las calles Yo les quería mostrar Lo que había en esta caja Creo yo que fue interesante No lo sé Estas son las cosas Que trae la caja navideña De una empresa en Argentina Mejor dicho En Buenos Aires En tu país también Dan una caja navideña Que trae vino Me gustaría saberlo Déjalo en los comentarios Gente si no te has suscrito Suscríbete Y dale mucho mucho like Dile a tu abuela Tu primo o tu mamá Que se suscriba a este canal Para seguir creciendo Y como siempre Nos vemos en el próximo video Claro que sí Por supuesto que sí Ay no puedo tocar la cámara Ven a mi Ven a mi No te has suscrito 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 Gracias por ver el video.